A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. ¿Con qué podría compararse el sueño en el que, como favor divino, se sumió Etsuko tan pronto como se metió en la cama? Y aquí sí escuchaba asombrado su pacífica respiración. La prolongada fatiga, la interminable fatiga, la tremenda fatiga, mucho más inconmensurable que el crimen que Etsuko acababa de cometer. La fatiga, en definitiva, derivada de los incontables doloros acumulados en el proceso de realizar un acto eficaz. ¿Acaso alguien podría conciliar un sueño tan inocente como este sin haber pagado por él con una fatiga tal? No obstante, este periodo de descanso fue breve y al cabo de un rato, Etsuko se despertó. Estaba envuelta en una impenetrable oscuridad. El reloj de pared marcaba uno a uno los pesados y melancólicos segundos. A su lado estaba Yakishi, sin poder dormir y temblando. Etsuko no dijo nada. Nadie oiría su voz. Dios abrió deliberadamente los ojos a la oscuridad de la habitación. No se veía nada. A lo lejos se oía el canto de un gallo. Todavía faltaba bastante para que despuntara el alba, pero esto no era óbice para que los gallos cantaran insistentemente. De nuevo yo a lo lejos no sabría decir exactamente dónde el canto de aquel gallo. Luego otro, como si contestara el primero. Luego otro y otro. El canto de los gallos y la noche no tiene fin. Se detenía por un instante y luego volvía a empezar de nuevo. Se prolongaba sin fin. Les acabo de leer el final. Es un crimen. Gracias, ha sido un gusto. Les acabo de leer el final de un libro. ¿Por qué leímos esta cuestión? Patricio López, buenas noches. Aquí estamos. Antonella Esteves, buenas noches. Todos los japoneses han sido culpa de Alberto Mayor. Este sábado hemos... Sufrido, hemos vivido y estamos aquí para contárselos a Yukio Mishima, sed de amor, con una obra del año 50 que nos ha despertado las más apasionantes y entusiastas emociones. Y deseos de felicidad. Y deseos de felicidad y un próspero año nuevo. Estamos en la mitad, justo en la mitad... Fui yo, fui yo. Perdón, perdón. Fue mi manifestación respecto a este libro. A esta hora saltaron los ocho auditores en la República de las Letras. Estamos en la mitad de diciembre, estamos en nuestra República de las Letras y estamos con Mishima, que nos entrega este libro, sed de amor, que básicamente consiste en la historia de una mujer, de una mujer que vive en un mundo, en una clase social elevada, en un estamento en rigor, con mucho prestigio, y que comete el error de enamorarse de un niño, de un jovencito. ¿Ella es viuda? Ella ha enviudado... Pero joven para ser viuda. Ella ha enviudado joven, es mucho mayor que el joven en todo caso. Ella ha enviudado a una corta edad, pero además de haber enviudado, enviudado de un amor que no era tal, un amor tibio, un poquito mediocre, y de pronto se enamora muchísimo de este joven, que es su sirviente, el sirviente de la casa. Claro, una suerte de criado, ¿no? Y el sirviente de la casa... Una casa de campo, hay que decir. Una casa de campo, una... Tengan cuidado con las cosas que dices, por favor. Es una casa grande donde habitan muchas personas. Mira, que tan lejos no está. Sí. Y en esta casa de campo, este jovenzuelo haya sido en el lecho con una criada. Y ha generado vida, como diría el padre Asbun. Qué bonito. Y entonces, y esa vida, esa vida le genera mucho dolor a nuestra protagonista. Y ella entonces intenta sistemáticamente saber si este hombre es capaz de amar, y si ama o no ama a la criada, si la ama a ella, acaso. Y este tipo vive en otro mundo, en el mundo donde no hay amor. Fundamentalmente hay desamor. Y entonces nos enfrentamos al amor muy, muy dañado de esta mujer, que termina en una decisión de dejar la ciudad, de cambiarse, pero antes decide hablar con este muchacho. Y en esa conversación, que transita entre la indiferencia de él a una declaración muy pobre de amor por ella, que él mismo realiza dándose cuenta que la jefa es la jefa y hay que decir lo que ella quiere, y que ella entiende entonces como un acto de desamor enorme, termina entonces con un crimen. Con un crimen que no vamos a decir todavía de quién es. De qué laia es. De qué laia es, pero es un crimen. Este es el libro, en resumidas cuentas, el final ya lo contamos. Los gallos cantan. Los gallos cantan al final. Claro. Y eso es lo que nos permite entrar entonces en escena con esta obra de Mishima. Patricio. Bueno, habría que quizás partir diciendo quién es este Yukio Mishima, ¿no? Este es un libro de 1950. Inmediatamente después de la rendición dolorosa y deshonrosa de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Este señor es junto a Kawabata, a quien leímos el año pasado con lo bello y lo triste, los dos escritores más grandes que ha dado Japón en el siglo XX. Se escribieron ininterrumpidamente entre el 45, cinco años antes de este libro, y el 70. Eso está compilado en los famosos diálogos optimistas. Diálogos optimistas que los he traído para creer en la felicidad. Porque hasta el 70 lo explicaremos antes de la presentación de una canción. Pero lo que ata a Mishima y Kawabata, aparte de ciertos antecedentes biográficos, son ciertas como obsesiones temáticas en el desarrollo de su narrativa. El tema de la muerte, el tema de la imposibilidad del amor vinculada con el dolor, el tema del peso de algo que es parecido al destino pero que es más o menos indescifrable. No se sabe qué, pero es el peso sordo de cosas que habitualmente o tienen que ver con las circunstancias o tienen que ver con pulsiones involuntarias de las personas. Y con, en este caso específico, para comparar o hacer un vínculo entre el set de amor y lo dello y lo triste, con la presencia de una mujerzuela perversa, en principio una incomprendida, ¿no? Porque en este libro, en alguna parte, apareció lo que me pareció muy bonito, que lo noté, que Etsuko, que es la protagonista, dice que ya está escrita en un alfabeto que los demás no saben leer. Lo cual hace que, en esa parte del libro, uno pudiera tener aún la esperanza de mantener una cierta empatía con ella. Pero después es tal el modo en que ella va mostrando su psicología, que está completamente pervertida, que está completamente destinada a dañar al resto, que finalmente uno se da cuenta que es ella la que no se sabe leer a sí misma. Y ese es probablemente el origen y el final de todas las desventuras que ocurren en este libro. Al fin y al cabo, siempre es una mujer la que le destruye la vida a todos los demás. Esa es la ley japonesa de la vida. Antonella Esteves. Juzgada únicamente por su resultado final, su pasión era una prueba sorprendente por su autenticidad de la ilimitada pasión de los hombres por torturarse a sí mismos. Era, como tal, una pasión consumida generosamente en la destrucción de sus propias esperanzas. Un modelo a escala de la existencia humana, quizá demasiado rectilíneo, quizá demasiado arqueado. Las pasiones tienen forma y a través de sus formas se convierten en culturas biológicas en cuyo seno las vidas humanas pueden desarrollarse en plenitud. Me acordé de estas borracheras. Cuánta borrachera acumulada. Y me volvió a sangrar la herida. Yo cuando encontré ese párrafo dije, esta es la madre cordera. Pato, nos vamos a tomar después de tomar. Después nos vamos a tomar después de tomar. A mí me cuesta con los japoneses, debo reconocer, y me cuesta con la literatura y me cuesta con el cine también. Hay una cosa de admiración profunda de la técnica, de la propuesta, del misterio, porque asumo que hay muchas cosas en juego que uno no sabe y que no comparte. Pero en general, resumen mío, las mujeres locas aparecen por doquier. Si ustedes han sido seguidores, yo, ni no me estás diciendo que yo soy una mujer loca. O sea, si estoy aquí a las 10 y cuarto de la noche de un día sábado, algo, algo hay. Pero no malas como estas. Estas son locas malas. Yo soy una loca linda. Quiero pensar. Qué buena imagen tiene ese mismo. Sí, bueno. Pero la locura como algo constante de esta mujer central que irradia locura hacia todos los costados. Claro, pero no estoy pensando solamente en esto. Estoy pensando, por supuesto, si ustedes han sido seguidores de este programa, sabrán que el referente de toda la maldad femenina... El nombre más buscado. Fue encarnada por la protagonista de Lo Bello y Lo Triste, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. No, por favor. Siempre hay que pronunciarlo para exorcizarse. Keiko, Keiko, vete de mi vida, Keiko. No por nada tiene dos contemporáneas muy dignas de tal nombre, ¿no? Keiko Kodama y Keiko Fujimori. Sí, pues. Qué bonito. Qué bonita mezcla. Pero también en el cine en general hay este... Especialmente, claro, en Osu Mizoguchi, por supuesto, en Kurosawa, esta imagen de la mujer como este espacio bastante irracional, pero al mismo tiempo muy calculador. En donde las emociones se desbordan, pero al mismo tiempo la racionalidad es utilizada para dañar y manipular al otro. Cosa que hacen los melodramas japoneses como algo muy interesante de observar, pero un tantito misógenos, para mi gusto. Una Madame Bovary al cubo. Pero yo creo que está más mala que la Madame Bovary al cubo. Sí, claro. Madame Bovary al cubo. Pero mi problema con este personaje, que probablemente lo vamos a desarrollar después... Es el parecido con las chilenas, ¿no? No sé a qué te referiste. Pucha, se me... Hablón mayor y chimalonco. Un chimalonco. Pero bueno, para cerrar, esta mujer más que mala, yo creo que es... Loca. No, le gusta sufrir, le gusta buscarle la quinta pata del gato y cuando está todo bien, le busca la cosa para hacerse daño, es una masoquista, sí, pero esa es la palabra. Pero mira, expliquemos el final al tiro, por si alguien no entendió lo que el Alberto leyó, para que si se tienen que ir a un carrete se vayan al tiro y no sigan escuchando este programa. Sí, 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 porque pásenlo bien, por favor. Claro, porque Etsuko, que es la mujer de la cual estamos hablando... Y no es un jugo. Luego de quedar viuda, luego de quedar viuda, empezó a ir a ser con el padre de su esposo, que se llama Yakichi. Ahora, ojo que las condiciones que queda viuda también y todo ese proceso es... Uf, que vamos a volver a eso. Vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Vamos a ir a la escena. Claro, y en la escena final de este libro, que Anto antes de entrar al estudio describió magistralmente como una escena digna de ópera, se produce un forcejeo, un forcejeo completamente histérico entre Etsuko y el otro protagonista. ¿Sakuro? Sakuro, efectivamente. Y, bueno, Yakichi despierta, se encuentra con que no estaba su mujer en la cama, con que Sakuro tampoco estaba en la suya. Su nuera en la cama. Su nuera y su mujer al mismo tiempo. Y parte con un... Era una asada, ¿no? Asada, un zeta. A buscarlos por ahí. Hasta que los encuentra y se queda perplejo mirando la situación y Etsuko le quita la asada y mata a Sakuro. Y se produce el siguiente diálogo, ¿no? Se quedan todos perplejos y dice, tras varios segundos tan interminables como silencioso, Yakichi habló, ¿por qué le has matado? Porque no lo has hecho tú. Y ojo, que estaba enamorada. Sí. Le responde Yakichi, yo no pensaba matarle. Etsuko se volvió a saber con la mirada enfurecida. Estás mintiendo. Ibas a matarlo. Yo estaba esperando que lo hicieras. No podías salvarme sin matar a Saburo. Estabas ahí temblando. Temblabas vergonzosamente. Por eso he tenido que matarlo. Porque no lo has hecho tú. No me echen las culpas a mí. ¿A quién entonces? Mañana temprano iré a presentarme a la policía. Yo sola. Calma, calma, le dice Yakichi. Primero debemos pensar y ver lo que conviene hacer. Pero, ¿por qué has tenido que matarle? Porque me estás haciendo sufrir. Él no tenía la culpa de que tú sufrieras. Que no tenía la culpa, eso no es verdad. Ha recibido su merecido por hacerme sufrir. Nadie tiene derecho a causarme daño. Nadie puede hacerlo impunemente. ¿Y quién eres tú para decir que nadie puede? Pues lo digo yo. Y lo que yo digo, nadie lo puede cambiar. Y él le responde, eres una mujer terrible. Lo es. Etsuko y Mike Tyson unidos por el amor y la violencia. Pues bien, nos vamos a nuestro primer tema. Y nuestro primer tema va a ser simplemente Don't Be Crew, de Elvis. El Rey. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Vestida con su kimono estampado, atenta a cualquier síntoma de enfermedad que pudiera escaparse de sus ojos. No le preocupaba lo que la familia pudiera ver. Era Millo quien le preocupaba. La mera sospecha, sospecha nada más de que Millo, esta doncedilla campesina de corto ingenio, llegara tan solo a intuir sus celos era mucho más de lo que el amor propio de Tsuco podía soportar. Tsuco no sabía, ciencia cierta, si era la complexión de Millo o tan solo su kimono, pero no le cabía duda de que aquella noche la muchacha era algo más que una chica un poco bonita. Este mundo es extraño, pensó Tsuco. Cuando yo era niña era imposible que una donceña saliera de casa vestida con algo que no fuera un kimono rayado. Cuando los criados se permiten la libertad de salir vestidos a la moda, la tradición no puede mantenerse. El orden de la sociedad resulta minado. Si mi madre tuviera algo que hacer en este asunto, no dudarlo, la despediría antes de acabar el día. Millo es la culpable de los pesares de Tsuco. Pero ella lo pasaba mal antes de que Millo estuviera embarazada. Sí, pero Millo fue... Ella lo pasa mal todo el tiempo. Bueno, a Tsuco le encantaba, le encantaba atormentarse con Millo. Como que casi lo quería, ¿no? Como que el libro va a entender que sufría, pero que le encantaba. Sí, porque la miraba con deseo en el fondo. El goce, diría Lacan. Exactamente. Ahí, instalada en el goce, dale, que dale. Sí, pero eso tenía un lado positivo, que es un lado como estético. Aquí vamos al tema un poco que puso la Antonella hace un rato, que es el tema de esta ritualización, de esta sensibilidad enorme de los japoneses para estetizar escenas que en el fondo son de una amplísima violencia. De alguna manera, uno le va quedando claro que en esta cultura japonesa todos estos ritos, estas delicadezas, tienen que ver justamente con la violencia y no con su mitigación. Sino que la forma de procesarla, la forma de mostrar este mundo agredido, y este mundo por ser agredido, está hecha con estos ritos, con este tratamiento de los animales, de las obras de arte, de los papeles, de los kimonos, del vestuario, de las armas, de las armas ritualizadas. Todo eso aparece aquí como presente a la manera, bueno, con los jardines, los jardines, la belleza de los lugares, todo eso en el fondo tiene una gran violencia, una violencia que tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver en definitiva, y tiene que ver directamente con la violencia física. Sí, bueno, me estaba acordando del discurso de Caguabata cuando ganó el Nobel, el 68, a propósito de esto. Y, primero, es un texto muy bello, creo que lo he dicho alguna vez en este programa, es completamente recomendable, tiene 10 carillas, es prosa poética. Si uno no está con depres. No, o sea, idealmente si uno está con depres, si no puede ser el empujón que faltaba para saltar al vacío. Y se dedica fundamentalmente a dos temas, el primero a explicar cómo los japoneses o los artistas japoneses vinculan las fuerzas de la naturaleza con los sentimientos humanos. Y entonces la relación entre el fuego y el dolor, el cielo y el amor, está permanentemente presente en los simbolismos de la literatura japonesa. Y el otro tema central de su discurso, rarísimo, es el suicidio. Y explica el suicidio para demostrarle a los occidentales que no podemos comprender el modo en que ellos culturalmente procesan la muerte, y el valor que le asignan a la muerte por acto propio. En ese texto, curiosamente, Caguabata plantea que él no está en absoluto de acuerdo con el suicidio, pero sin embargo le dedica la mitad del discurso. Una cosa completamente rara para alguien que tres años después terminaría suicidándose, tal como el autor de este libro. Una provisión al lucro de Pinochet. Exactamente. Y demuestra algo que lo conversábamos al principio, de que hay en estos dos escritores, que son los más grandes del siglo XX, una obsesión por el tema de la muerte en todas sus formas y que está permanentemente presente en el libro. Y que llega con la tradición, además, japonesa. Así es. Sí, yo creo que hay una cosa de la percepción del trabajo sobre el dolor, de la que yo me siento súper ajena, cuando me toca encontrarme con cultura japonesa, con sus expresiones culturales. Y tú dijiste algo al principio respecto a este libro, que es el contexto histórico. Y ahí yo creo que hay una clave, por lo menos, para entrar a acercarse. Japón es el único país del mundo que recibió dos bombas atómicas, y que como consecuencia tuvo la renuncia de su emperador. Y eso es algo que yo creo que nosotros, que ni siquiera tenemos monarquía, no nos podemos imaginar lo que significa para la identidad, no solo del pueblo, sino para la identidad personal de cada uno de los japoneses. O sea, el emperador no solamente es la máxima autoridad del gobierno, es Dios. Él es el sol, básicamente. Él es lo que, de alguna manera, da este sentimiento de seguridad. Y me llamó mucho la atención las referencias francesas que hay en el libro. Hay varias frases o dichos que están en francés y que no están traducidos, y yo me imagino que probablemente en lo original tienen que haber estado en francés también. Y uno puede entender por qué los japoneses funcionan también con los franceses, y los franceses con los japoneses, y cierto tipo de existencialismo, que probablemente en Hiroshima Mon Amour se expresa así con todo, que comparten a pesar de que el espacio para la expresión del dolor es súper distinto. Yo creo que eso me pasa un poco, porque quizás lo que nosotros describimos como histeria, como egoísmo, como sadismo, como masoquismo, como, en el caso de Chuko, narcisismo así, pero al chancho, son también códigos occidentales. Digo, no estoy segura que un japonés leería el libro como lo hacemos nosotros. No, seguramente no estamos entendiendo nada, pero bueno, es lo que nos toca. Claro, yo creo, yo ahí hago una, este es el momento en el cual yo sistemáticamente hago una reivindicación de Occidente. Yo creo que... El bastión de Occidente. El bastión de Occidente. Alberto Mayor, el bastión de Occidente. Occidente no ha caído. Occidente no ha caído. Mientras haya mayor... Mientras haya mayor... Mientras haya mayor, Occidente no caerá. Me he puesto, me he erguido aquí en la silla para decir las siguientes palabras en favor de Occidente. La violencia histórica de Oriente, mitigada siempre por la ritualización, y mitigada siempre por una serie de filosofías de la evanescencia, el desapego, y qué sé yo, muchas de las cuales me parecen de gran valor en tanto desarrollo cultural, técnicas de relajación, deportes poco extremos, en fin, tenemos que entenderlas en el marco de cultura donde la violencia y la muerte están próximas a un nivel increíble. Y que no tiene nada de malo porque la muerte, en definitiva, cuando está inserta en la cultura y no se considera como parte... Porque un suicidio de un japonés no tiene nada que ver con un suicidio sueco. Ninguna relación. Un suicidio de un japonés tiene que ver fundamental... De hecho, la mayor parte de los suicidios en Japón son los que se denominan en sociología los suicidios altruistas. Que son los suicidios que se hacen por honor, que se hacen en relación con una comunidad y no en disociación con la comunidad. Tampoco el otro es más malo. El otro tampoco es más malo. Simplemente es por el dolor de no estar integrado en la comunidad. Entonces son muy distintos. Pero lo que hay que entender es que esta es una tradición que tiene un gran acervo de violencia y que todas estas delicadezas tienen relación con aquello. O sea, como suele ocurrir, y Hollywood ha explotado hasta el cansancio, desgraciadamente, transformándolo en un commodity, en un uso frecuente, en una cosa ya un poquito desgastada, esta cosa de que el refinado... Siempre es un pervertido, digamos. El refinamiento siempre tiene algún grado de perversión. Por de pronto, porque se pierde el sentido último de las cosas. Cuando el tipo que le gusta el vino descubre que en realidad tomar vino no tiene ningún sentido, lo que importa es sentir el sabor y lo puedo escupir, es de alguna manera un pervertido, digamos, y es un refinado al mismo tiempo. O sea, todo el rato. Claro, entonces, y uno puede transitar en ese camino, no pasa nada, pero hay que entender que eso, que hay una pérdida del camino central, digamos, en algún punto. El vino no se escupe. El vino no se escupe, señores. Pero habría que probar escupirlo. Habría que juzgar. O sea, por supuesto, uno entiende a los sommeliers y a los... Claro, si se atora, mejor que escupa. Cada quien tiene que probar 80 vinos en un día comprensible. Pero claro, pero el vino no está hecho para probar 80, en un día comprensible. Exactamente. Entonces, ese camino de la perversión que tiene que ver con muchas cosas, yo creo que en Oriente se ha explorado hasta el hartazgo. Bueno, y de hecho está aquí en este libro. Sí. Porque el problema del objeto de deseo, bueno, estoy segura que sea Mori, ¿sisto? De Zuko es que él es simple. Él es un bruto. Sí. Este chico es un... Oye, pero es simple, simple. No se hace problemas por nada. Acepta todo lo que le toca. Es lo que es nomás. Sí, po. Y ella es... Yo no conozco a nadie así. Oye, Luli Schopenhauer al lado. Sí. ¿Quién es Luli? Bueno, hablando de Schopenhauer, hablando del amor, las mujeres y la muerte, que fue el gran libro de Schopenhauer, y hablando de los japoneses, que también hablan del amor, las mujeres y la muerte, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a estar nuevamente examinando detenidamente lo que es la cultura japonesa, tomando té aquí, ¿ya? Ay, ¿no vamos a tomar sake? No, tenemos aquí además unas niñas que vinieron a acompañarnos en kimono. Yo prefiero pasar. Estoy asustado. Aquí en kimono. ¿Con ustedes Keiko y Tsuko? Y tenemos una demostración con espadas también. Y nos vamos a ir a escuchar un tema, eso sí, Antonella, por favor. Por favor, explícanos y deleitanos con tu tema. Bueno, de verdad no hay... Cualquier excusa buena para escuchar a Caetano Veloso, hay que decir. No, pero el tema tiene un tonito. Este tema se llama, bueno, no es de Caetano, es un bolero clásico, se llama Pecado y de alguna manera me imagino perfectamente a Tsuko cantándose a sí misma esta canción. Sí, no solo eso, quisiera agregar que además Caetano es esa cosa sutil que tiene y es de algún modo muy violento. No voy a decir por qué, no voy a contar mi fideces al respecto, pero vamos entonces con Caetano. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino Que me arrastra, me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. ¡Gracias! 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 En Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos de vuelta, estamos en nuestro tercer bloque, el histórico tercer bloque. El bloque donde las neuronas salen a recreo. Escuchamos a Caetano, escuchamos a Sao Caetano, también como hemos escuchado tanto a San Paoli, todos los santos que nos importan a nosotros. Oye, el otro día comentábamos en el semáforo que antes de la final, San Paoli les hizo leer Sábato al plantel. Entonces el Anto muy lúcidamente me interrumpió y dijo, pero debe ser de los últimos libros porque siendo los primeros. ¡Estamos perdidos! Les voy a leer el túnel para que ganen. ¡No, no, no! ¡Sorero es mi tumba! ¡No, no, 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 no. ¿Hace daño? Fue, hace mucho daño. Oye, vamos a mandar saludos a nuestros amigos, que hace tiempo que no les mencionamos a nuestros amigos de Facebook. Algunos son nuevos amigos. Y tenemos tantos hermanos que casi ya no los podemos contar. Tenemos nuevos amigos en Facebook, además. Así es que vamos a ir contando y vamos a partir, sí, por saludar a dos amigas. Que son auditoras. Que son auditoras. Por eso me retaron. Sí, que nos dijeron que hace tiempo, que nunca les hemos mandado saludos a Giselle y Mary. Allí, que están allí en Clepsidia. Allá vamos a hablar de Clepsidia, pero en este momento es para Giselle y Mary. Sí. Ya, que son auditoras nuestras y que dicen, bueno, y a nosotros cuándo. Tengo un problema con tu letra antes de leerla atroz. Sí, yo sé. Es que es japonés, querido. Es que, no, lo peor de todo es que yo entiendo casi todas las letras, pero la tuya que es relativamente clara, no sé por qué no la entiendo. Tía Maryland, es que a lo mejor los nombres son raros. Tía Maryland, sí, pues. No, no, pero es que la E me pareció rara. Es que dijo que nos había escuchado de casualidad y que le habían cantado. Así es el amor. Espíritu alegre, que tiene un símbolo de Pocahontas en su... Mira, mira. No tiene mucho que ver con esto. Loski, Dani. Algo tendría que ver, te hago la conexión después. Eduardo Fernández, Lucía Quintana, que nos pidió que le diéramos a Camus. Todavía no estamos recuperando de la primera que leímos de mi momento. Sí, vamos a leer a Camus. Vicente. Saludos a Guido Camus. A Sergio Prieto, muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Les hacen muy bien a nuestro ego. A Mariana Elena Gallardo, a Trinidad Fajardo, a Pedro Zapata, a Verónica Llamas Mie y a Cristian Oteiza, por solo nombrar algunos. Muy bien. Y recuerden que estamos regalando los libros en Facebook, como que la semana pasada no me creyeron mucho. Así como, escriba aquí para que gane un libro. Y escribieron otras cosas, mandaron saludos y no sé qué, pero nadie dijo, ¡quiero el libro! Muy bien, pero el desinterés está bien eso, está bien eso. En este mundo es una... Está bien, está lindo eso. El desapego, el desapego. Sí. Vamos a saludar, además, hablando de amor en este caso y no de desamor. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de nuestros amigos entrañables. Vamos a ir a Clepsidra primero, que esta semana estuvo potente durante toda la semana. Todavía le queda este fin de semana. Exactamente, por la Feria del Libro en Ñuñoa, donde tiene entonces doble locación en este instante, Clepsidra. Pero todo está a no más de 200 metros de distancia. O sea, ojo que si les falta un regalo de Navidad, enséñame. No, vayan para allá, vayan para allá. Y además, el Clepsidra de la Feria de la Plaza Ñuñoa es atendido por Carmina. Besos para Carmina. Imagínate, directamente desde la televisión al... De las talas de teatro. Y de la televisión también, también. Los que no vamos al teatro y vemos televisión todo el día, no importa eso. Como Patricio, por ejemplo. No importa eso, claro. La tiene escondida en el clóset. Tiene que sacar del clóset a la tele. La enarnia. Porque tal vez la tele tiene algún problema de identidad. Habla con tu tele. Tienes que decirle que esté legítimo, que se puede casar incluso. Sí, claro. Es violento sacar la tele del clóset. Saca la tele del clóset, la prenda y está Jordi Cantelli. Imagínate que no aparece. La tele me mira y me dice, ¿con qué derecho? Bueno, José Pedro Alessandri, 94, Clepsidra, la mejor librería de la ciudad. Usted va, se introduce ahí y si el libro no está, usted ya sabe. Omar baja al subterráneo. Y si no lo encuentra, lo escribe y lo sube y se lo entrebe. O lo que es en medio de Gisela. Exactamente. Así que usted va ahí a Clepsidra y si no puede en los horarios de atención de la librería, usted va este fin de semana y aprovecha y se va a la feria del libro de Oñuñoa, que está ahí al lado de la municipalidad. No le manda saludos al alcalde, por supuesto. Ingresa simplemente a la feria y disfruta de Clepsidra 2.0, atendido ahí por Carmina. Así que usted se encuentra ahí con la maravilla de poder encontrar los libros donde usted quiera para esta Navidad. Y, por supuesto, también usted puede dirigirse para disfrutar de este gran momento a Irarrázabal 3, 4, 6, 5. El lugar donde está Café Rastoral La Isla, con una cocina espectacular, con tragos latinoamericanos increíbles, y donde usted puede disfrutar de los mejores quesos, de los mejores postres. De lo agridulce. De lo agridulce. Sí. Y con una arquitectura fantástica de ahí laberíntica borgiana. Y con terracita. Y con la terraza al fondo. No está el Minotauro, sí. ¿Está el Minotauro? No está. Ah, me lo manda usted. No está el Minotauro. Tú vas a punto de ir. Ariadna. El Minotauro. El Minotauro. Bien. Entonces, bueno, usted puede ir, tiene que ir. Vaya, por favor, ya. Acompáñenos en nuestras visitas sistemáticas ahí a Plaza Ñuñoa. Y a 180 pasos de un lugar y del otro, usted se encuentra con la isla Iclepsidra. Bien. Estimados. El piano está sonando con una intensidad enorme. Ferenc List nos acompaña y nos cuenta entonces, con estas rapsodias, que el mundo es un lugar sencillo donde no es necesario vivir de un modo amargado, sino como vivir grácil y levemente. Así que volvamos a Mishima y su mensaje de paz y amor. Bueno, entremos. La gente que solo usa prendas confeccionadas en serie puede llegar a dudar de la existencia de los astres. Y esta pareja, obsesionada como estaba por las tragedias de este tipo, no alcanzaba a ver que había personas con tragedias hechas a medida. Ahora más que nunca, Etsuko estaba escrita en un alfabeto que ellos no podían leer. Hoy cuantas veces me he pasado. ¿Que tu tragedia está hecha a medida? Él es comprendido. Que el lenguaje no se puede leer. Ah. Está escrito con un alfabeto. No, no, pero no por mí. No por mí. Sí, bueno, hablábamos antes, entendiendo las distancias que hicimos antes con la cultura japonesa y todo eso, que es un poco del egocentrismo de Etsuko y quizá un ejemplo de ello que está antes de la tragedia que tú contaste es la muerte del marido. Ella se casa, ¿cierto? Muy potente. Y rápidamente ella empieza a sentir que el marido le está siendo infiel y empieza a sufrir. Y bastante. Y va a estar con varias mujeres. Y ella empieza a sufrir estas ausencias y que se repiten. Y a desear sufrir, además. Es que ese es todo el tema con Etsuko. A ella le gusta la lesión. Todo el rato está viendo, tratando de ver cómo poder sufrir con las infidelidades. Exactamente. Y cómo producirlas, además. Y el marido le arma el escenario. Le gusta poner el dedo en su propia llaga. Es la relación fantástica entre un sádico y un masoquista. Eso es. Sí, pero él es menos sádico que masoquista ella. Por supuesto. Quiero dejarlo en claro. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo porque cuando él se muere, ella sigue masoqueándose full time. A pesar de todo, soy feliz, dice. Soy feliz. Nadie puede negarlo. En primer lugar, porque no hay pruebas. Eso está fantástico. Bueno, el marido se enferma. Y ella empieza a desear, o sea, a celebrar este espacio de la enfermedad. Al final, porque claro, como tiene un virus, lo mandan a un lugar donde estaba la enfermedad infecciosa. Y ella es muy feliz mientras su marido está muriendo. Claro. Pero es feliz, no porque desea la venganza de él, sino que por fin pueden compartir este espacio. Ella es feliz, no solo por eso, porque además era muy feliz, acuérdate, que era una cosa terrible, cuando recibía a las mujeres que sabía que eran las amantes de él y podía ver el temor de ellas de acercarse al hombre por la infección. Y en cambio ella no tenía ningún temor. Ella le daba lo mismo besarlo, estar sometida a las bacterias, a los virus, a las posibilidades. Claro, lo mismo morirse. Es que era impresionante, era un acto que uno lo podría interpretar como un enorme acto de amor, pero en realidad un acto de masoquismo gigantesco. Lo que uno de alguna manera le explica todo lo que va a pasar después, porque ella, su suegro, entendiendo que ella queda sola, le dice, vente a vivir conmigo. En la casa del suegro vivían estos dos jóvenes sirvientes de los que ya hablamos, la esposa de otro hijo, porque él tenía tres hijos, este suegro, tenía tres hijos, uno andaba a Siberia y estaba la mujer con los niños solo en la casa. Y había otra pareja, el hijo mayor, con su mujer, que no tenían hijos y estaba este hombre mayor. Y este hombre mayor tempranamente empieza a buscar la intimidad de Etsuko y Etsuko se entrega sin preguntarse mucho. Yo creo que entendiendo que en parte eso es su, o sea, de nuevo, no hace resistencia, sino que dice, bueno, ya, como es parte del dolor de la existencia. Se deja hacer. Qué fuerte. ¿Fuerte? Sí. ¿Hace alguna gente? Sí, que se dejan hacer. Que se dejan hacer. Y que se hacen drama a medida. Exactamente. Pero bueno, pero un drama a medida es mejor que un drama estandarizado por Hollywood. Siempre, siempre. ¿Les puedo leer una cartita? Léame una carta. Este libro maravilloso, Yasunari Kawabata, Yuko y Mishima. Que se parecen los emails que nos mandamos, Patricio. Correspondencia, 1945-1970. Carta dirigida por Mishima a Kawabata el 18 de marzo del 50. Dice, discúlpeme por haber ido a su casa de improviso durante su ausencia. Le agradezco su amable carta que recibí hoy. El párrafo donde me invita a ir a Edimburgo me hizo gritar de alegría. Pero dos segundos después, cuando me enteré de que necesitaba un millón de yenes para el viaje, me desanimé totalmente. Dado los medios de que dispongo actualmente, solo me queda comprar un billete de lotería. A menos que encuentre alguna otra manera de que se me ayude. Mira qué bonita manera de insinuarlo. Luego dice, gracias igualmente por haberme invitado a ir a Hiroshima y Nagasaki. En verdad querría ir con usted. Pero como tengo que terminar antes del 15 de abril mi novela set de amor para las ediciones chinchosa, me he retirado de un lugar donde trabajo 10 horas por día y después de esto voy a tener que encerrarme para redactar un folletín. Por lo que temo que no podré acompañarlo. Pero me gustaría mucho ir con usted el próximo año a la Argentina. Carretes Kawabata. Aparte imagínate. Todo pasando. En Hiroshima y Nagasaki, imagínate. Gracias por haberme invitado a ir a Hiroshima y Nagasaki. En verdad querría ir con usted. No, 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 no. Tan bello esto. Oye, pero qué relación mala. Es una amistad, por lo menos. Sí, por una buena onda. ¿A dónde podemos ir, Patricio? A Fukushima. Ese buen lugar. Vamos a Fukushima. Vamos a Fukushima. Vamos a Fukushima. Vamos a Fukushima y aprovechamos a hacer un... Ay, el tour cultural del dolor. Pato, tírate un tema. Voy a perder la cabeza por tu amor. Pero tengo que contar por qué. ¿Cómo termina Michima? A propósito de lo que contaba Antonella. Michima decide reivindicar la figura del emperador. Y crea una suerte de fuerza paramilitar con uniforme, con jerarquía, que se llama la Sociedad del Escudo. Y esto, que era una organización paramilitar, una performance artística, una declaración de principios políticas, y todos los anteriores al mismo tiempo, formó parte de la identidad de Michima en la Sociedad Japonesa. El Manuel Rodríguez. Exactamente. Hasta que el 25 de noviembre del 70, Michima, con un grupo de lead de su fuerza paramilitar, la Sociedad del Escudo, se toma un cuartel militar y con su amante, nunca reconocido en vida, pero que después se sabe, morita, y con el jefe de las fuerzas militares, deciden, con el uniforme de honor de la Sociedad del Escudo, hacerse el araquiri. Y, como luego va a hacerse el araquiri, la tradición considera la decapitación, para no sufrir una agonía tan larga, se le intenta decapitar una vez y no resulta, dos veces y no resulta. Y eso es para cortar la agonía, ¿no? Ya la tercera vez, la cabeza de Michima rueda por el piso. Rueda por nosotros. Y así murió Michima. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres amor, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Y hoy ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Y te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso. Quizás mañana holgas de mi boca o hallos de con Dios. Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Y otra vez me encuentre, enfadado y triste, pero enamorado. Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte, de una vez va siempre, de este falso sueño. Y al final le aclaro, que te estás burlando y que me estás mintiendo. De mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón. Etsuko puso todas sus fuerzas en juego para aplicar esta lección, pero todo fue en vano. Dejar de amar era una cruel tutela. No obstante, Etsuko habría soportado cualquier privación para conseguirlo. Con todo, la lección de esta tutela y la receta para su obtención resultaban inútiles por falta de un ingrediente esencial. Había venido a Maidemura en busca de este ingrediente y para que su consuelo lo había hallado. Una imitación inteligente, una receta inútil. Pero era falsa y lo que tenía, lo que le preocupaba, volvió a suceder. Cuando el doctor sonrió y dijo, está embarazada, un dolor agudo sacudió el pecho de Etsuko. Sintió que la sangre le huía de la cara. Una terrible sequedad en la boca estuvo a punto de provocarle náusea. Nadie debía darse cuenta. Observó las expresiones de Yakishi, Kensuke y Chieko. Caras de sorpresa sin fingimientos y del todo confundidas. Así que era eso. Esta vez no ha sorprendido. Es imprescindible que actúe como si estuviera sorprendida. Oh, es horroroso. No puedo creerlo, dijo Chieko. Sorprendente, no es así, dijo Yakishi. Pero tal como son las muchachas de hoy en día, no se podía esperar otra cosa. Este es el momento en el cual descubre que está embarazada la criada y que entonces, la sospecha es obvia, ha de ser este muchachito, ese básico, que joven él, joven ella, lindo él aparentemente, linda ella también. Entonces se juntaron, unieron sus cromosomas y dieron vida a algo que va a estar, que ha sido claramente no bendecido por su comunidad. Mira, esta historia, en consonancia con la historia que nos contó Patricio y que nos mostró la complejidad del mundo actual y de las tradiciones existentes en el mundo, que podríamos haber hecho, además, contado un poco cómo se hacen los harakiri, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, digamos. Una descripción por si quieren suicidarse estéticamente, ¿no? Claro. Sí, es que es interesante, porque es un acto de honor en todo caso, hay que entenderlo. Es un acto de honor. En todo caso, es interesante que esta cultura donde el tema del desapego, se supone que es una búsqueda típica, nos muestre celos tan profundos, un apego tan fuerte, una necesidad de poseer, de controlarlo todo, que nos parece muy distante y, por tanto, de alguna manera, estos opuestos se unen y se tocan en ese manejo de los celos, que es una emoción que uno siempre asume, no sé, mucho más argentina, por poner un término. Sí, no sé, a mí me da la impresión, quisiera ahondar un poco en lo que hablábamos antes respecto a la idea del goce, porque, de alguna manera, Zuko escoge enamorarse y desear a este joven, ¿cierto? Sí. Y pensaba, de nuevo, en la frase que a mí me hace mucho sentido de estos dramas hechos a medida. Ella se arma este drama, como se, de alguna manera, ella se construyó el drama con el marido y aceptó esta relación bastante, bueno, además de incestuosa, bastante desagradable, según ella misma, con este hombre mayor, además, que andaba sucio, que había sido en algún momento gerente de una empresa, pero ahora era un campesino, etc. Y, claro, volví a pensar en la idea del goce. Como fra-fra. Claro. Bueno, imagínate lo que sería eso. Que yo soy gerente de una empresa y soy campesino. Campesino. Claro. Y no muy deseable, digámoslo. Claro. Y la idea de esta de que Zuko constantemente vive exponiéndose al daño. Como que uno conoce gente que hace eso, que uno le dice, pero ¿cómo no saliste de esa relación? ¿Pero cómo te fuiste a meter ahí? Y eso, por la idea de, no sé qué le habrá pasado a Zuko en la cabeza, esta idea de víctima constante, que tiene que ser el sujeto de todo el drama existente en el mundo, que yo creo que desde esa idea se construye toda la novela. Una caja de Pandora. Claro, pero además ella es como un imán de drama. Sí. Como que ella anda buscando ahí dónde golpearse y no sé. Y ahí me pasa como el lector. No sé si eso por lo menos a mí me parece tan interesante de leer. Yo a mí me costó, así como para el cierre, a mí me costó mucho leer el libro. El final ya es muy entretenido porque pasan muchas cosas, como que se acelera la acción, pero tener que como soportar un poco la narración de Zuko, además que es muy claustrofóbica porque todo pasa desde ahí. Ahora, es más explícito que lo bello y lo triste. Y esa es una de las razones, debe haber más, por las cuales no está la altura, si no pudiera comparar. Ah, sí. Sí. Ah, pero un buen punto. Cerramos con eso, con el juicio estético. Yo creo, primero, es increíble. Sí. O sea, es increíble. Es recomendable. Tiene unos recursos interesantes que son estas cursivas que están en medio del texto donde entramos a la vida íntima de los personajes. Es un pensamiento. No lo hace solo con la protagonista, lo hace con otros personajes también, pero la protagonista es mucho mejor en su reflexión íntima. Tiene una profundidad psicológica importante, es un montón muy profundo psicológicamente, pero hay algo de la destreza que no llega a ser kawabata, indudablemente. Uno no llega a sufrir como sufre con kawabata, aunque las escenas pueden ser igual de fuertes como escenas. O más, incluso. Porque si uno piensa en lo bello y lo triste, al final, ya, pasa una serie de cosas graves, pero al lado de esto, andan por ahí, pero esto es un poquito más, digamos. Pero kawabata te logra meter en la historia de una manera tan potente. Pero construye mejor la tensión. Sí. Y no lo muestra todo. Aquí se muestra. Claro, hay un tema de velo, de jugar con el velo un poquito, que produce más energía, produce más erótica en el fondo. Como todos los velos que se dan y vienen. Así es. Lo que se muestra y se demuestra y se desmuestra. Nos vamos. Nos vamos. ¿La próxima semana? Constantinopla. Estambul. Estambul. Vamos a leer a Orán Epamuz, que estuvo hace poco por estos lados. ¿Sí? Sí, pues cerrando el ciclo de las letras y las ciudades de la Universidad Católica, donde estuvo Cuéste también. Sí. A mí no me importa lo que pasa en ese lugar. Puede ser. Yo no leíba esto, vamos a ver, fue mi propuesta. Leí Mi nombre es Rojo, que me encantó, así que le tenemos fe a Estambul. Vamos. Vamos a ir entonces con Pamuk la próxima semana. Premio Nobel. Premio Nobel. Y usted, por favor, en su hogar, en este preciso instante, vaya, entra a Facebook. Si no lo tiene uno, pida prestado uno. Ya, y inmediatamente escriba lo que piensa, inmediatamente intente. Exija su libro. Exija su libro, pida los libros, y pida todos los libros que quiera, porque nosotros siempre haremos algo para conseguirlo, entonces. Y siempre volveremos a los libros de autoayuda como este. Claro. Obvio, que nos hacen bien, que nos alegran bien. Y vaya a la correspondencia de Mishima con Kawabata. Altamente recomendable como libro de autoayuda. Porque siempre es bueno saber que hay alguien que está peor que uno. Como la correspondencia entre Pablo Coelho y Osho. Y Osho. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un gran sábado, que tengan un gran diciembre, y prepárense para comprar regalitos de los que estamos atrasados. Eso. Chau. Sí. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol, y su República de las Letras, regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.